La infantería se despliegue en el punto verde Aire, tiempo de llegada Recibidos, 30 segundos El batallón ha localizado su sector, 50 kilómetros al sur sureste Entendido, Delta, tome posiciones Overwatch en posición, bajo fuego intenso, aire confirmación de objetivos Afirmativo, se aproximan unidades, punto 19 Charlie Ha sido descubierto, ha sido descubierto Sálgame ahí, aire, sálgame ahí Su nombre era lo de menos Bots de guerra o jalatas Eran máquinas desalmadas Pero lo cierto es que teníamos miedo Yo tenía miedo Iban a marcar el inicio de una nueva vida Pero en aquel momento Parecía el fin de la humanidad La vida antes de la guerra era... Extraordinaria Todo era posible Habíamos implementado programas de Dios La siguiente generación de inteligencia artificial se volvió omnipresente Controlaban casi todas nuestras infraestructuras Como los sistemas de reparto de alimentos contra el hambre La pobreza Ya no nos definían nuestros errores No La IA nos protegía de ellos La inteligencia artificial gestionaba los sistemas para mejorar nuestras vidas Pero lo apasionante de verdad era combinarla con la robótica Ómnica Corp empezó a construir una nueva gama de robots de vanguardia Los ómnicos acabarían con la necesidad de que los humanos realizaran trabajos mundanos y... A menudo peligrosos Necesidades cotidianas Que sitúe la energía al alcance de su mano Con una cadena de robots que pone la energía de su lado Y preparados para poner la energía en sus manos Ómnica Corp Siempre en pos del futuro La sociedad lo acogió muy bien Por supuesto, todo iba sobre ruedas Pero, ¿quién tenía los ojos puestos en la carretera? Ómnica Hacía robots cada vez más inteligentes Que hacían la vida más fácil y segura Y como ya sabe Este negocio gira en torno al futuro Y el futuro Era mina Ómnica Corp ha anunciado hoy en Tech Talk Que la doctora Mina Liao, la prodigiosa científica y eminente visionaria de la robótica Desarrollará la próxima generación de ómnicos Ómnica Corp ha progresado mucho Y, en fin, vamos a mejorar Lo que quiero decir es que lo han hecho genial Lo hemos hecho genial Pero ahora hay que soñar a lo grande Sinceramente yo Tenía mis dudas La doctora Liao era una leyenda en su campo Pero Le estábamos pidiendo que rebasara los límites De lo que muchos pensaban que Ya era perfecto Alguien debería haberle puesto fin a eso No era ciencia Era arrogancia Cuando llegó la hora de la verdad No teníamos ni idea De lo que iba a suceder No solo se activó Sino que nació La vida antes de la guerra Era Extraordinaria Todo Era posible Pero todo estaba a punto de cambiar Alguien decided A Lo No Pod there y a a Sino La Y H